Me raié, me raié, suéltame en banga, la vida no es grande. Y con un abrazo, me raié. Me raié. Y si quiere la vida para el por qué tú estás bien. E-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Vamos abriendo astepa que la quede bien we, 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 we wait en las cuatro navísero no me gusta un pan de we, 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 we y la llevarse a casa wung gl gl y la come y Y la de demás puertas a los lados, todo mundo se llena para verlo a que te haya burlado. Ay, mi madre se la vía, te he llegado, que se va a perder la puerta de la calle, que va a caja. Hoy, dime si se escucha, antes de la llave, con un jalito, la rapida y de tu puta. La mujer a los dos, porque en casa es pura, y se dice nunca, pero te llena pa' la lucha. ¡Qué burla! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Yo me tengo enfocao, hago punto solo por mi lado, tengo bajando mi cipa, no que no me he latao, no tengo divareando y desprogramao, tu recuerdo como me suave, el interés no aceleraba, hablo con música y estoy hablando bien, las células en los pares y los ojos pa' que no recuerdo. La lesión se desplaza y la metamos en mi género. Las puertas que llenen, y ustedes van reserva. ¿Qué si te llamas a mí, la padre? ¿Por qué tú estás bien? Güey, 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 güey. Y se ponte a tu mano, y yo lo hago a la copia. Güey, 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 güey. Poco a tu tema, que la tiene bien. Güey, 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 güey. En esta puerta está bien, vamos todos a hacer. Güey, 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 güey. Antivaco, 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 antivaco. ¿Quién me están llevando? Están mamando, están mirando, enfoqueando. Nada más tengo que frenar y saben que yo tengo el money. Lo mismo que uno siempre ha dicho seita. Otro que uno haciendo, afundan la fecha. Mejor potes pan y revisate la huecha. Que cada uno que mata te honeymente en la leche ha. Anche Rago, 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 anche Rago. Agua,那 sea muñe. Arte alerin, ceo de la consume picks. Stefanos de Salgar, de la somewhat sensual.